Nos invade un olorcito en esta fiesta de la primavera, el clásico choripán, no puede faltar, acá está. ¿Cómo te va? ¿Quién es el que hace estos chorizos? ¿Quién es el culpable de que haya este olor tan rico acá? Nosotros, o sea, no lo fabricamos nosotros, nosotros lo hacemos, nomás lo preparamos, pero bueno. Son ricos, están buenos, por lo menos se lo están llevando todos, no hay ninguna queja. ¿Cómo va la venta? ¿Bien? Bien. Carlos Paz, todos estamos bien, gracias a Dios. ¿Buena onda los chicos? ¿Tratan bien los chicos bien? Muy buena onda. Manos se portan bien. Todos se portan bien. ¿Qué sale más? ¿Choripán o Murdieza? Choripán. Un clásico en la primavera. Choripán es la bebida de acuario, me quiero morir, no vendo gasos. Chicos, que la pasen bien, que vendan mucho. Muchas gracias, igualmente. Invasión de chicas y chicos, están todos acá en la primavera, son los protagonistas de esta fiesta. ¿De dónde son? De Córdoba. ¿Córdoba? Sí. Hola, ¿cómo le va? ¿Hace cuánto que están acá en Carlos Paz? Desde las 10 de la mañana. ¿Cuál es la idea? ¿Se quedan acá toda la noche hasta la última banda? Sí, hasta la una. ¿Hasta que termine? ¿Y después se van a bailar? Sí, obvio. Sí, obvio. ¿Cuál es la banda que más les gusta? ¿Cuál es la banda que más les gusta? No te va a gustar. ¿Qué piensan de este tema que no haya alcohol? ¿Está todo bien igual? Sí, nos podemos divertir sin alcohol. Chicos, que la pasen bien, suerte. Gracias. Hay chicos por todos lados, los chicos nos piden notas. Acá están los chicos en la platea VIP del escenario de música electrónica. ¿Les gusta esta música? Sí, está genial. Está re buena. Estamos todos colaborados. ¿Se van a quedar acá toda la noche hasta que termine? Hasta las 4 o 5. ¿Anoche han salido las chicas? No, nos juntamos. Nos juntamos, pero no. ¿Son de acá de Carlos Paz? No, en Córdoba. Chicas, ¿qué les parece esta idea de que no haya alcohol? Ustedes son de tomar, no hay problema. Tomamos, pero está genial. Está genial que no hagan. ¿Puede disfrutar sin alcohol? No, sí se puede, porque es peor. Es peor si se ponen a tomar todo, porque es un lido. Chicas, gracias. Que la pasen bien. Un abrazo, gracias. Un abrazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y luego la mano arriba y la juan también y luego la mano sale la foto arriba la mano arriba 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 que bonito se le ha cambiado y dice ¡Pasa! 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 Pisa! Pisa! Pisa que pasa la cura Pisa que pasa la venta y la venta y la chile en vida San 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 que pasa San 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 yo soy feliz y pa' no tengo al pie es una pena ya soy feliz y soy feliz y pa' no tengo al pie es una pena s gana y tene y la chile en vida y qué tan Éxito la práctica del ¡Gracias por ver el video! y ah El aplauso es nuestro para todos ustedes. ¡Feliz Primavera! El aplauso, la emoción para los caligones con esta lluvia de papelitos. Seguimos haciendo la revista RA, programa especial del día de la primavera. La invitación para que vayan a la parrilla de Cachi. No se olviden que van a comer una muy buena parrillada a un excelente precio. La parrilla de Cachi que está en Avenida Uruguay 55, los mejores cortes con diente libre de carne, de ensalada, de papas fritas, postre. Todo por 65 pesos sin la bebida, no se puede creer. La parrilla de Cachi que sigue presentando aquí lo que pasa en el escenario de la fiesta de la primavera en Villa Carlos Paz. Los chicos están a full. Realmente impresionante la cantidad de gente que ha llegado a Villa Carlos Paz. Y los chicos de Carlos Paz aplauden también a nuestros amigos de Iceberg. Nos conocimos para dejar los pasos. Mis temas volaban, las sabías llevar. A mí me gustaba como las movías. ¡Tú lo decís! Y fútbol. ¡Los hijos también! Porque me gustas mucho. Si no me gustas, me gustas tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría ponerte la vida. ¡Como sé! No me sé, no me voy a volar. ¡Como sé! ¡Tú lo decís! 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 Y eso me gira en esa cosa. Pero tú decís. ¡Tú te lo decís! ¡Tú lo decís! ¡ multiply! Míriotas Que siempre sonríen para no llorar. Me sonrisa sin su salud. Y me inter wegen de esos por la ventana. Que fingiría me extrañar. ¡Con vos! Venir cosas que son los sueños podrían pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!